Ahora sí, estamos grabando con el gran Juan Carlos. El tema de hoy es, ¿es mejor atraer mujeres o cazar mujeres? Es una pregunta que me han estado haciendo con bastante frecuencia, la vamos a revisar, vamos a chequear algunos errores clásicos también que suelen cometer los hombres, sobre todo los más vírgenes. Y antes de iniciar, quiero recordarles que estos podcasts los encuentran en Google Podcast y Spotify con mi nombre José Balta. Así que dime, Juan Carlos, ¿para ti qué es más fácil, cazar o atraer? Bueno, en mi experiencia, ya llevo 29 años de vida, Valti. Yo pensé que 29 años follando, pensé que ibas a decir. Bueno, déjame decirte que en 29 años creo que cazando ha sido más fácil a mí que atraer. Ahora puedo decirte que ahora último, atraer está siendo, digamos, más sencillo porque he estado, digamos, entrenado de entrenamiento, gimnasio, aprendiendo unas cosas, trabajando en mí mismo, ¿no? Pero digamos de que antes era, lo mío era cazar. Era cazar, era antes de pandemia, ir a discotecas. Y conseguir, conseguir, o sea, emborracharme, estar totalmente, digamos, empilado y buscar chicas. Sí, creo que por ahí va la vaina que dependiendo del lugar, es la estrategia que aplicas. Porque en una discoteca es difícil que puedas atraer, a no ser que estés con tu etiqueta blue, pues, ¿no? Y eso tal vez va a atraer, no la mejor calidad de gente, pero va a atraer algo. Pero sí es cierto cuando vas a la discoteca y estás borracha, a veces vas tú, ¿no? Como una rata, estás ahí, jode, 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 hasta que sale. Y es difícil, eso es algo que nadie te cuenta, ¿no? Pero el no de una mujer muchas veces no es no, pero a veces sí es no. Entonces, ahí viene el tema. ¿Cómo saber cuando ese no realmente es un no cerrado? Bueno, dependiendo cómo te acercas a la chica y qué cosa le sugieres, ¿no? O sea, por ejemplo, tomando en cuenta en la discoteca, antes, digamos, yo me emborrachaba y si le decía para bailar o para conversar, si me decía de que no, ya como que decía, ya vamos a regresar nuevamente más tarde, de repente se anima, de repente le falta un poco más de alcohol, ¿no? Claro. Y ya regresaba y me decía, no nuevamente, y decía, ok, ya es momento de parar y ir por otra chica. Pero, por ejemplo, mis patas como que tenían como que una chica ahí en su mira y decían, ya, no, está flaca, la voy a hacer. Y seguían, y seguían, y seguían, y decían. La flaca le decía, no, 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 y seguían los hueones y terminaba la fiesta hasta las 3, 4 de la mañana y salían sin nada. Pero, digamos, de que tienes que saber en qué momento insistir. Ya si la chica te dice, no, la segunda vez, yo creo que ahí nomás tienes que parar y seguir con otra chica. Sí, y es cierto que con los años la estrategia cambia, porque yo también al inicio era más cazar, hasta que vi a mi amigo, bueno, casi menciono su nombre, que lo llamo yo el pasivo. No porque se lo cogen, sino porque le decía yo el pasivo, porque siempre se hacía el huevonazo y eso atraía a las flacas, porque creo que es la estrategia del amigo gay. Cuando las flacas te ven amigable, es como que no te tienen miedo y se acerca, pero tienes que saber cómo cambiar el estilo en el momento correcto. Es como que las atraí cuando ya estaba cerca y se las metía con todo. Exacto. Creo que tenemos el mismo amigo, porque en mi caso también tengo un amigo de que en reuniones, digamos, cuando estamos entre patas, habla como mierda, habla cualquier tontería, cualquier estupidez, esa chacota, pero cuando van mujeres a las reuniones, como que se quedan calladitos, tú lo ves como que todo virgen, todo pasivo, todo tranquilito, como que no mata una mosca, ¿no? Y siempre sale con una chica, o sea, va a una reunión, habla con una chica, se le acerca y no sé cómo hace y se la... Ya saben. Claro, claro. Pero siempre ganan. El ingreso del amor, el ingreso del amor. Hay una estrategia que... Yo nunca he seguido un curso de seducción, pero tengo varios amigos que han pagado por eso, y una estrategia frecuente es la de hacerte el difícil. A mí no me apasiona tanto esa idea de hacerte el difícil, pero entiendo de que a algunos les funciona. Supongo que funciona si la flaca no tiene más opciones. ¿O cómo la ves? Hacerte el difícil, ¿en qué sentido? Que le esperas a que la flaca te pita y tú dices que estás ocupado, no tiene nada que hacer o...? Claro, porque atraer es no perseguir y esperar que la flaca te escriba y ahí tú le dices para salir, digamos. Esa es la atracción. Pero hacerte el difícil es como que la flaca te dice para salir, no, no puedo, y jugar al difícil. Es decir, algunas flacas, tengo entendido que dicen les gusta lo que no pueden conseguir, pero yo creo que la gran mayoría le llega altamente al clítor y si uno se demora mucho. Sí, más que tengo experiencias en que algunas chicas, cuando no le respondes así rápido, o te tardas un par de horas, se molestan, se empinchan. Es más, te envían un mensaje de que, hola, ¿estás? O te mandan como que sin una interrogación, esperando que le respondas a todo, y tú estás como que trabajando haciendo otra cosa. Y como que cuando le respondes le dices, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? O sea, estoy trabajando, estoy haciendo algo. Como que se pincha, te dice, sí, estábamos hablando y te fuiste así de la nada y digo, oye, pero tengo cosas que hacer. Y como que sí tiene sentido, ¿no? Que eso atrae, ¿no? Cuando estás ocupado, no estás con el celular, estás haciendo otras cosas. Claro. O que atrae porque eres, digamos, eres diferente. No estás como que mandando mensajitos, que esa vaina también creo que es un error muy común, ¿no? Sí, creo que todos hemos empezado así, mandando DM o inbox, juntas todas, pero nunca mi país violento. Y aparte cuando, creo, que cuando las flacas te ven mucho tiempo en línea, o sea, te ven conectado todo el tiempo, les da la percepción de que uno es o flojo, o pervertido, que está detrás de más flacas. Porque las flacas, antes de salir, te van a ir a estudiar de varias maneras. ¿Cuánto rato estás conectado? ¿Qué tipo de contenido posteas? Hablando del tipo de contenido que posteas, ¿tú alguna vez has modificado tu contenido en redes solo para levantar panochas? No, mira, ¿sabes qué, Valter? Creo que cuando fui creciendo, ya, en verdad, subí de cualquier huevada en mis redes. Ya, como que, en Facebook era más invitado, ya, porque tengo familiares ahí, tengo familia, tengo amigos cercanos, amigos del colegio de la universidad, y como que siempre compartía temas, por ejemplo, de actualidad, temas de economía, temas de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero ya cuando fui creciendo, dije, oye, creo que, a mí creo que no me importa como que lo que los demás piensen de lo que esté publicando, ¿no? O sea, porque una cosa es lo que publicas y otra cosa es cómo eres tú, ¿no? Claro. Entonces, ya fui publicando en mis estados y mis historias, este, memes, otras cosas, un agradecimiento a ti por tus memes, que son así espectaculares, que sí sirven, pero ya, digamos, que cuando pleases te das cuenta de que lo que pienso, lo demás, en verdad, es este, te vale verga, ¿no? Es muy poco. Sí, y creo que esa es la mayor estrategia que podemos dejar, creo, es que todo te valga verga, en cierto, o sea, más que todo es nunca querer pretender ser otra persona que uno no es, el que es serio le va a ir bien siendo serio con las flacas, porque es serio, pero si tú eres más, este, como que divertida y te gusta la vaina, querer hacerte el que no, el que es muy seriecito, las flacas lo notan, y luego no les gustan los tipos que no son honestos y te terminan cancelando por ese motivo. Exacto. Y, bueno, antes no era así, ¿ya? Pero, antes, por ejemplo, yo pensaba de que las chicas eran como que sanas, ¿ya? O sea, que no hablaban como que temas sexuales, no hablaban esas cosas, no hacían bromas entre ellas, ¿no? Hasta que fui creciendo, fui saliendo como chica, fui comprociendo, teniendo amigas, y yo dije, oye, ellas hablan, creo que temas sexuales como que a otro nivel, más que nosotros los hombres, ¿ya? Y no se, no se, no se censuran entre ellas, salvo de que ellas no comparten contenido tanto como nosotros, ¿ya? Porque ellas sí, por ejemplo, sí piensan en el que dirán los demás. O sea, no lo comparten en público, te refieres, pero sí entre ellas, sí. Es, exacto, entre esos grupos, si vieras la cantidad de grupos que tienen, los nombres que le ponen, y lo que comparten, puta, te mueres, pero es tanto, comparten y hablan tanto como nosotros, así que, por eso me di cuenta de que, oye, puedo compartir como que este contenido por redes, por estados, y no me van a decir nada, más bien, se van a reír, y algunas como que, o me hablan, o me dicen, oye, qué buen meme, todo chévere. Sí, pues, y eso, eso es lo importante, hacer entender a la gente que son memes, a veces la gente, no, me da vergüenza, o qué va a decir, es un meme nomás, y a estas alturas, 20, 22, que no entiendan que es un meme, ya está jodido eso, pero igual sí puede ver gente bruta, ahora, otro tema, que es importante acá revisar, es el tema de la seguridad, yo creo que atraer flacas, es mucho más seguro que cazar, porque si estás atrayendo, la otra persona va viniendo solita, a veces, cuando tú vas a cazar, que no digo que esté mal, pero sobre todo ahora, se presta para el tema del acoso. Sí, sí, en eso tienes razón, digamos de que ahora no puedes, acercarte a una flaca, sin que la flaca, digamos, no se sienta totalmente a la defensiva, o piense de que tú le vas a hacer algo, ¿ya? Ahora está con todo, te voy a grabar, y te voy a denunciar, tú sales perdido, así le, así le, así le preguntes la hora, o algo, la chica va a estar totalmente a la defensiva, ¿ya? Pero, déjame decirte de que, si tú te muestras, digamos, totalmente amigable, ¿no? si le dices como que, hola, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Por ejemplo, ¿no? Lo que, lo que yo estoy haciendo, es por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, en el ascensor, siempre que, que subo a mi, a mi oficina, o siempre que bajo, como que siempre cuando veo una, una flaca sola, le digo, oye, estoy bien peinado, qué bueno, voy a hacer eso, me veo, me veo, me veo bien, porque tengo una reunión, cuando estoy subiendo, ¿no? Cuando estoy bajando, estoy bien, porque tengo una, una cena importante, algo así, ¿no? Está buena esa. Como que son, son trucos que, que hago como que para ganar más confianza, ¿ya? Claro. Ahora, digamos, con esto de que todo el mundo usa mascarilla, ya es bien difícil que te vean, o sea, antes como que te veían, ni sabían cómo eres, ahora como que con la mascarilla, como que, claro, no sabes, no sabes cómo va a ser la otra persona. Sí, yo solo hablo en la calle, cuando estoy con mi perro armando al costado, porque, cuando veo que la flaca está mirando mucho al perro, entonces digo, se llama Armando, entonces ya con eso rompes el hielo, pero si estoy así, yo solo, ahora es más difícil, antes sin la mascarilla, como que podías leer un poco más la cara, ahora, toma más tiempo, y puta, puede ser que, como que la mascarilla me recuerda bastante a los audífonos, cuando alguien está en la calle, es como, con audífonos o mascarilla, el proceso se vuelve más difícil. Sí, es, es jodido, mira, cuando, por ejemplo, cuando ya pudimos salir, después del periodo de cuarentena, y ya, digamos, este, ya, bueno, no ibas a conocer a alguien, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, creo que las aplicaciones de citas eran, lo más creo que todo el mundo sabe, en tiempos de cuarentena, entonces, cuando llegaba la hora de conocer a la chica, como que, estabas en mascarilla, y, y cómo ibas a dar el primer paso, pues, ¿no? De repente se incomodabas, de repente iba a ser acoso, ¿no? Porque, si la, si el tema fluía, si iba todo chévere, o sea, ¿cómo, cómo pasabas de repente al beso? Pues, no sé, porque estaba con la mascarilla, no iba a ser mascarilla con mascarilla, iba a ser un beso negro de frente, claro. Pero sí, este, en tiempos de pandemia ha sido jodido, digamos, conocer personas, conocer gente, no sé, creo que ganar más confianza, ahora como que ya, la pandemia va bajando, ya la gente va agarrando confianza. La guerra va subiendo, la pandemia va bajando, y la guerra. Y esa es otra pregunta que me hago, durante la pandemia, muchos vírgenes vi que cometían el error, de hablar de pandemia, y no hay forma que puedas coger, si le estás hablando de enfermedades a la flaca, es como que, no es el mejor tema, tal vez, para abordar en una cita, pero el tema de la guerra, espero que no se repita el error de mucha gente, de querer ahora solamente hablar de lo mismo, como que, a la flaca no le gusta cuando un hombre no tiene temas. Mira, lo mismo pasó, falta con el tema de la política, con el tema del presidente, como que, en plenas elecciones, creo que, la mayoría debe haber tocado, oye, ¿por quién has votado? Oye, ¿has visto que Castillo ha ganado? Oye, ¿has visto la, has visto la pelea entre candidatos? Era el tema de que todo, todo el mundo tocaba, ¿no? Era como que, para iniciar una conversación. En mi caso, por ejemplo, a mí no me gusta hablar mucho de política, porque puede haber como que un roce, puede haber una... Claro, se caga. Exacto, yo como que hago una pequeña broma, de repente de Castillo, y yo al toque digo, oye, este, ¿tú no votaste por Castillo? Se me dice, no, ay, ya, todo bacano, por el chiste, pero, por ejemplo, temas de política en sí, no me gusta mucho tratar, ni de política, o de repente temas de religión, salvo que ella lo toque, ¿ya? Claro. Salvo que ella lo toque, ya yo, yo de mis ideas, yo comento, pero, así que yo comenté primero, es bien difícil, porque ya cualquiera, digamos, actualmente se ofende absolutamente de todo. Ha pasado bastante con las socialistas, hay bastantes, este, no todas, pero bastantes chicas socialistas de 20 años, 21 años, y a veces me empiezan a hablar, pues, ¿no?, de la importancia de generar conciencia, entonces, como yo no soy tan socialista, no puedo hablar, ahí me pongo a más a escuchar, ¿no?, orienta, me hago el huevonazo, y eso me funciona más, porque si trato de conversarle, a veces se nota de que, estás hablando con jueces, ¿no?, tienes que, a veces, acoplarte nomás a su línea, y tratar de seguir ahí paralelo. Sí, y esas chicas son bien, bien, bien especiales, ya por así decirlo, también me tocó, a una, a una chica socialista, yo también, escuchaba, y decía, porque, yo no sé tan mucho de política, como que recién me estoy metiendo, pero ella sí sabe, si están al tanto, entonces yo como que, ah, sí, creo que sí tienes razón, así, como que vas barajando la conversación, para que, para que la chica se emocione, entonces, este, ahí, este, yo siempre digo, ¿no?, oye, al final de cuentas, como que, defiendas a quien defiendas, el político no te conoce, la persona en sí, no, la persona no te conoce, así que, puedes aplaudirle, puedes lanzarle rosas, pero la persona no te conoce, así que, la única, el único al que supuestamente, tendrías que anetar, es a ti mismo, porque tú eres el que vas a ir adelante, en esta situación. No, es cierto, y al final, digamos, ya, digamos que la mitad del país, está con un candidato, y la otra mitad con el otro, con el candidato que estás, la gente, ah, está bien, pero con el candidato que, que, si alientas al candidato equivocado, para la otra mitad, esa mitad te va a odiar, y luego se va a acordar, entonces, es más probable de generar odio, que reconocimiento, por decir, por quién quieres votar. Sí, exacto, por eso, temas políticas, yo no toco, yo no, yo no, yo no toco para nada, yo no toco para nada, ese tema de seguir la conversación, creo que, le sigues la conversación, y si quieres, como que refutarla, a veces lo mejor, es hacerle preguntas, así, profundas, y cuando la tipa se queda así, porque es fácil, hacerle una pregunta, que no pueda responder, porque son argumentos, medio cojonudos, creo que, y ahí te gana respeto, cuando tú le haces una pregunta, oye, ¿cómo sería esto, en tal escenario? Y cuando tú la dejas sin piso, creo que ahí es el chance, cuando la tipa le gana, de respeto, porque no le estás diciendo, sí a todo, lo estás siguiendo, y después la pruebas, primero de manera verbal. Exacto, mira, no tanto temas políticos, pero cualquier tema, cualquier cosa que hable, no lo sirve, si recién estás conociendo a alguien, como que la persona espera, de que estés, de que, de que te muestres interés, por ejemplo, en lo que hacen, lo que estudian, en cualquier cosa que hagan, y lanzar como que preguntas profundas, hace que la chica piense, de que en verdad, esta persona está interesada, en lo que hago, esta persona le gusta la peor, cosas sencillas, por ejemplo, si te habla, por ejemplo, del trabajo, tú le dices, ah, ya, este, ah, perfecto, este, o del estudio, ah, perfecto, este, que has estudiado, ¿no? Y, que, como si quisiste elegir la carrera, o sea, que te motivó, que siga el futuro, plana ese futuro, cosas así, o sea, preguntas profundas, que haces que, que la persona muestre interés, y eso como le gusta, empieza a hablar, tú paras comentando, y la conversación fluye, son, son como que buenas preguntas, que vas tocando, y, y vas como que ganando experiencias. Y vas tanteando, hasta que encuentras un área común, porque tú vas viendo, ¿no? De todas las áreas que tiene, hay una común contigo, y ahí, por ahí, empiezas a, a enganchar. Siempre va a haber, siempre va a haber un área común por ahí. El poder. Yo creo que ha estado bien la sabiduría, hoy día, para la gente, la gente que está escuchando, prefieren casar, o atraer mujeres, eh, la gente que quiere escuchar este podcast, recuerde, Google Podcast, Spotify, YouTube, me encuentra como José Balta, si quieren seguirte, deseas compartir tus redes, para que el LGBT te busque, las chicas, este, lo que sea, puedes compartirlo. Eh, sí, claro, tengo mi Instagram, que es juanca.vallejosube, así nomás, no lo tengo, no lo tengo privado, puedes seguir, ver mi foto, ver lo que encuentro, no está en cosas, soy un humano normal por medio, así que, todo bien. Siempre me he preguntado, ¿por qué la gente lo pone en privado? Es como que, ¿tendrá algún sentido poner en privado? No lo sé, yo sé que algunas chicas lo ponen en privado, son unas chicas bonitas, debe ser para que todo su contenido sea como que, para gente, para que un público cerrado, pero ahora, he visto como que hombres que también ponen su perfil cerrado, y digo, ¿por qué pone un perfil cerrado? Es medio raro, ¿verdad? Y por ejemplo, he visto en las aplicaciones también que ponen su Instagram, tú vas a ver, ah, ya vas a ver cómo es la chica, y lo pone cerrado. ¿Por qué ponen el Instagram? ¿Por qué ponen el perfil cerrado? O sea, al final no vas a poder ver absolutamente nada. Oye, hablando de ese tema, mis, mis mash y mis, y mis, ¿cómo se dice? Mash es en Tinder, en Bumble es Boom, creo que le dicen. Mis mash y mis Booms han incrementado desde que le puse mi biografía IG y mi Instagram, ¿no? Tío Balta, o sea, solamente agregando eso, creo, no estoy seguro, creo que las flacas, antes de darle like a tu perfil, si ven el Instagram, se meten primero, o sea, se hacen toda esa chama, mientras que el hombre solamente es derecha siempre, ¿no? Sí, las chicas ven, tengo entendido que las chicas ven la primera foto, y leen como que una descripción sencilla. Si ven tu Instagram, creo que es, da puntos en tu caso, porque las chicas para, creo que el 99% de su tiempo en Instagram, entonces, si ven que le gusta tu perfil, si ven que le gusta tu Instagram, como que ya te dan derecho. Sí. Tienes más chance de conseguir un match. Puta, ¿puedes creer que a estas alturas, aún el Instagram, para mí, es como que extraño, porque Facebook puede subir memes, puede subir videos, de otras cosas, pero el Instagram, yo lo siento algo como que es muy, muy yo todo. No sé si tú sientes esa vaina cuando ves otras cuentas. Sí, yo coloco, digamos que yo cuelgo cosas, para mí, ya cosas chéveres, fotos de, de cualquier cosa interesante que estoy haciendo, pero hay gente que pone como que cosas más en público, ya, porque, no sé, no sé, no, 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 a ver, ¿cómo te lo digo? Contenido, que comparte comida, o que comparte lo que ha comprado, huevadita, ya, pero, no sé, cada uno maneja su cuenta de redes como quiere. Claro, pero, ¿será que para ellos vale eso? Y a nosotros nos vale verga. Sí, es por eso que, yo tengo poco, poco contenido, creo que tengo 40 fotos que he subido, todo este tiempo, y la cuenta me la he creado, creo que hace 5 años, tipo 40 fotos, no sé, subo las veces que yo quiero, pero hay gente que tiene como 2000, 2000 fotos, digo, mierda, que, que debe tener una gran cantidad de tiempo, para estar subiendo cada rato fotos. Bueno, macho, macho que se respeta, por lo general, no se toma muchas fotos, o sea, macho que se respeta, se toma fotos así a las 500, y esas fotos duran bastante tiempo. Falta, ves de todo en Instagram, ahora todo ha cambiado, ves gente tomándose fotos en el espejo, sobre todo hombres, o sea, que no, no, no sé, no sé, hasta qué bueno tiene eso, o sea, no, una vez me tomé fotos en el espejo, hace como 5, 4 años, la vi, me asusté y borré la foto, y me tomé una foto en el espejo, ¿verdad? es bien, es horrible, no sé, a mí no me gusta en particular, ¿no? Sí, lo raro es cuando se suben fotos de selfie, pero selfie muy cerrado, o sea, me explico, una cosa es selfie con tu gente, o una vaina con tu perrito, ¿no? Pero selfie muy cerrado, y ves su cara nomás en todas las fotos, es como que, no sé. Lo he esforzado, ya, en cambio, un selfie con amigos, o ya con tu perrito, en el parque, en un paisaje, ya es chévere, ya, porque estás viendo tu cara, y estás viendo el paisaje, pero, si lo estás tomando, en tu baño, puta, con el water, ya, pero no te pasa. Acá acabando digestión, acabando. Gracias, Juan Carlos, ha sido un gusto grabar contigo, la gente ya sabe, puede seguirlo en sus redes, lo voy a dejar en la parte de abajo, también los detalles, en Google Podcast, Spotify, como José Balta. Gracias, Juan Carlos, nos estamos viendo. Un placer, Alberto. Suerte. Fui. 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 Fui.